Bien chicos, estamos aquí en la habitación, me ha llegado lo que os comenté el otro día en el vídeo Va a ser un vídeo express, ¿vale? Pero es que lo quiero hacer Me ha llegado por aquí una cosilla, os lo enseñaría, pero es que pone en mis datos, ¿sabes? Donde vivo y todo y me da cosilla, pero bueno Pone en plan, José Miguel y mis apellidos, Pascual Pina, que me da igual Y pone, o sea, que me ha llegado una cosilla de Blizzard Que me comentaron un poquillo lo que podía hacer Pero tengo ganas, me voy a sentar en la silla, por cierto Almario, el cual... Mi época de joven, cuando pegaba punquetazos y los rompía Pero eso ya pasó, acabo de llegar, justo ahora, ¿vale? Es un frío que flipas en la calle Y lo voy a abrir y os lo voy a enseñar Así que necesito, nada, unos segundillos que lo abra Y vamos a ver qué es lo que es, que me hace ilusión Bien, es esto lo que me ha llegado, ¿vale? Como una especie de carta en la que pone algo así Perdonad mi inglés, los que sepáis inglés pues lo vais a deducir mejor Algo así como, hay rumores alrededor de la taberna Ven, ven, o sea, nos están invitando a ir a un streaming ¿Qué van a hacer? Ahí pone la fecha Ven y escucha de cerca para descubrir la próxima expansión de Hearthstone En un evento especial, ¿vale? Que será, pues, como estáis viendo ahí en el Twitch de Hearthstone En el 11 de marzo de 2016 a las 6 de la tarde Así que, no sé, estas cosillas, ¿vale? Por, a lo mejor para vosotros es una tontería Pero que me manden algo así a casa para decirme esto a mí No sé, me hace muchísima, muchísima, pero que muchísima ilusión Y, pues, por aquí, como estáis viendo, el arte Que, pues, bueno, a mí todo lo que sea arte de Hearthstone Me encanta Y, como os digo, para vosotros a lo mejor no significa mucho Pero para mí estas cosas y que me las manden en exclusiva No sé, me tiembla hasta el pulso, ¿vale? No sé si lo estaréis notando Pero me hace súper feliz Es un vídeo spread Pero, bueno, aquí tenemos un poquillo la noticia Y espero que no se os haga la misma ilusión que a mí Estaré el 11 de marzo A ver qué nos depara esta nueva expansión de Hearthstone Que tengo muchísimas ganas Y, no sé, mola, mola muchísimo Así que, nada, vídeo muy, muy, muy express Que espero que... No sé a vosotros, pero a mí me ha gustado, ¿vale? Así que yo, por lo menos ese día estaré muy atento A Twitch Y iré comentando algo por Twitter, imagino Luego el típico vídeo respectivo en cuanto pueda Comentando todas las novedades Todo lo que hayan enseñado, ¿vale? Intentar un poco solucionar dudas Que yo también las tendré, evidentemente Pero para eso están los comentarios, ¿no? Para debatir entre todos y hablar y ayudarnos Yo sé que muchas veces me equivoco No soy un súper hombre Aunque mucha gente me ve como un súper hombre O como que nunca me puedo equivocar Pero también me equivoco y tengo errores Pero, como digo, van a estar los comentarios, ¿no? Para que si hay algo más Pues la gente lo escribe, se destaca Y todo mucho mejor Muchísimas gracias Cada vez me lo paso mejor con Herston Me siento más ilusionado Y me siento súper acogido, ¿eh? Tanto por Blizzard Como por la comunidad en sí de Herston Al menos aquí en España Y Latinoamérica Que me seguís un montonazo Y me siento, vamos Súper feliz Súper contento Muchas gracias Y ya pronto imagino que Claro, entre que salen estas espaciones y más Ya volverán los vídeos normales Que sé que tenéis ganas Adiós Molina tormenta de mana